Un nuevo robo a establecimientos educacionales de la comuna quedó al descubierto en las últimas horas en la comuna de Melipilla. Esta vez el hecho afectó a la escuela básica del sector del pabellón ubicada en calle Adolfo Larraín 370. Desde la sala de computación del recinto educacional, delincuentes, luego de cortar los barrotes de protección, sacaron de su base una ventana para posteriormente sustraer un notebook, 15 cargadores de estos equipos, una proyectora y otras especies menores, las que fueron avaluadas en la suma de 850.000 pesos. Su directora, Verónica Ramírez, entregó todos los antecedentes a personal de carabineros que se constituyó en el lugar para iniciar la investigación correspondiente y lograr la detención de los responsables.